Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Sastor, mujeres que inspiran. En esta oportunidad tenemos mujeres poderosas y sobre todo curiosas. Los invito a que no se pierdan las mujeres poderosas que tenemos en el día de hoy. Bueno, yo creo que existen muchísimos momentos en nuestras vidas. Hay uno particular y es el ingreso al Departamento Nacional de Planeación. Es una entidad hermosísima porque tú logras ver todo lo que está pasando en el país, cómo estamos avanzando en los temas de salud, qué está pasando en el sector educación, qué está pasando en el sector empleo. Y ahí es donde nuestro sector, nuestro sector TIC, permite ser un habilitador para que tú te puedas capacitar, para que puedas estudiar virtualmente, para que puedas obtener un mejor empleo, para que los hogares puedan ser muchísimo, muchísimo mejores en sus ingresos también y en otros aspectos de la vida. Contar con jefes maravillosos y ante todo también co-equiperos que te ayudan a esa visión, eso vale oro. Definitivamente mi familia. Mi mamá, mi abuelita y mis hermanas. Yo vengo de una familia que, como se dan cuenta, es un matriarcado. Y eso hizo que cuando yo era muy, muy, muy joven, mirara a ver, veníamos también de una sociedad, no solamente que no era igualitaria, sino que no teníamos las oportunidades para tener una buena educación. Yo vengo de una universidad pública, pero gracias a ese empuje y berraquera que también tenía, o tiene mi mamá en ese momento, me inspiró a que pudiera desenvolverme, a que pudiera estudiar, a que pudiera salir adelante. Y al final vi, a través del acceso a las TIC, esa oportunidad. Es una pregunta muy interesante porque tú podrías arrancar como si, tener acceso a internet o tú podrías decir, no, poder tener una plataforma de comercio electrónico o acceso a los datos. Pero hay una palabra muy poderosa y es pobreza digital. Porque al final, si tú logras salir de esa trampa a la pobreza digital, pues puedes acceder a internet, puedes hacer uso responsable de internet, puedes tener una seguridad digital en el espacio virtual, puedes acceder a comercio electrónico, hacer ese aprovechamiento de la inteligencia artificial. Pero ¿qué sucede? Que cuando hablamos de pobreza digital es que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una tableta, de tener un computador, de tener habilidades digitales, de acceder a internet. Entonces, solamente ese hecho hace que una gran parte pueda quedar rezagada. Entonces, yo creo que definitivamente el acceso y uso de los datos y las tecnologías digitales transforman vidas para mejorar el acceso a la educación, el acceso al empleo y muchas otras. Bueno, pues yo les cuento que hay una etapa previa y que muchas veces, a veces, no la tenemos presente. Y es hacer uso y aprovechamiento de los datos. En esta época, los datos es como el oro de nuestra época, si lo quisiéramos ver. Y antes de ello, si nosotros no tenemos buena información, si no contamos con información de calidad, pues ¿qué va a pasar? Que algunos de esos algoritmos que utilizamos para el tema de inteligencia artificial generativa, pues no van a poder, van a tener sesgos, vamos a ver elementos de transparencia que no se están cumpliendo, va a ser poco explicable, los sesgos de género. Esos son temas muy poderosos. Entonces, mi invitación es a que arranquemos, contemos con una infraestructura de datos fuerte, miremos qué está pasando con datos en todos los sentidos, programas de datos básicos. Me voy un paso aún más atrás. No sé si ustedes recuerdan y tienen en mente que en Colombia, durante la pandemia, se hicieron programas sociales como Ingreso Solidario, programas como Evolución del IVA, Adulto Mayor, el Registro Social de Hogares que estamos trabajando ahorita. ¿Cuál es la base de todos estos programas sociales? Los datos. Entonces, para realmente poder avanzar y que realmente contemos con el uso de la inteligencia artificial generativa, tenemos que contar con una infraestructura de datos muy fuerte. Bueno, yo creo que eso es un reto, pero poco a poco nuestro sector, les cuento que nuestro sector, el sector TIC, había sido predominantemente masculino. Pero ustedes miran en eventos como el de Boy con SAS, hay mujeres y es por una razón, porque es que son mujeres empoderadas, son mujeres inspiradoras, son mujeres gerentes, son mujeres que conocen de tecnología. Eso es muy disiente. Entonces, creo que lo que sí tenemos que seguir haciendo es no solamente seguir apoyándonos entre mujeres, sino que existan más eventos, que puedan destacar el trabajo que hacemos. Pero ante todo, recordemos que hay un tema clave y es la información. Sin información nosotros no hacemos nada. Entonces, la invitación es que, por ejemplo, pueden leer un documento que sacamos en planeación, que es la Estrategia Nacional Digital. Eso nos va a dar un mapeo general de todo el uso de datos y tecnologías digitales en el país. Entonces, tener información es lo más poderoso que podemos hacer ahora.